Después de un ataque ruso temprano en la mañana contra la ciudad ucraniana de Kharkiv, el número de víctimas aumentó a al menos 27, según el director de la Administración Militar Regional de Kharkiv. Hasta el momento, una madre de 68 años y su nieto de 10 han muerto como resultado de la huelga. Una de las víctimas es un bebé de 11 meses. Aumenta el número de muertos en Roza, el viernes. El comandante de la Administración Militar Regional de Kharkiv dijo que 52 personas habían muerto, después de que un misil ruso alcanzara una cafetería y una tienda en la ciudad de Roza, en la zona ucraniana de Kupyansk. Olesin Yeubov dijo el viernes a través de Telegram que seis personas seguían heridas. El Kremlin insiste en que no apuntó a civiles. Cuando se le preguntó sobre el ataque en Roza el viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó las acusaciones de que el ejército ruso tenga como objetivo a personas. Reiteramos, el ejército ruso no ataca objetivos civiles, dijo Peskov durante una rueda de prensa con periodistas el viernes. Alemania promete defensa aérea. El canciller Olaf Scholz declaró después de reunirse con el presidente ucraniano Beloudi Merzelensky en España, que Alemania proporcionará otro sistema de defensa aérea patriota a Ucrania para ayudar a prevenir ataques a la infraestructura a medida que se acerca el invierno. Scholz dijo a los periodistas que desplegar el sistema Patriot para fortalecer la defensa aérea de Ucrania es, lo que se necesita ahora, lo que significa que se deben garantizar, defensas aéreas con este sistema altamente eficiente. Al menos 52 personas fueron asesinadas en un ataque a Roza, pero el Kremlin niega las acusaciones de que Rusia apunte intencionalmente a civiles. Cuando se le preguntó sobre el ataque a la ciudad ucraniana de Roza, que provocó la muerte de al menos 52 personas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que el ejército ruso tuviera como objetivo a civiles. Reiteramos, el ejército ruso no ataca objetivos civiles, dijo Peskov durante una rueda de prensa con periodistas el viernes. Como dice la cita, los ataques se llevan a cabo en infraestructura militar, lugares donde se reúnen militares y representantes de la dirección militar. La primera respuesta pública de Rusia al incidente de Roza, en el que, según se informó, un café y un negocio fueron alcanzados por un potente misil balístico Iskander, provino del Kremlin. Con una población de alrededor de 300 habitantes, Roza ha perdido aproximadamente uno de cada seis de sus ciudadanos, según las autoridades ucranianas. Las autoridades ucranianas dijeron que un ataque en Kharkiv se cobró la vida de un niño de 10 años y su abuela. Rusia lanzó ataques aéreos adicionales contra Ucrania temprano el viernes, afirmaron funcionarios ucranianos. Los ataques mataron a un niño de 10 años y a su abuela en la ciudad de Kharkiv y dañaron instalaciones portuarias y de cereales en el distrito sureño de Udéser. El gobernador regional Ole Sineubov afirmó que el joven y su abuela murieron después de que Rusia disparara dos misiles balísticos Iskander contra la segunda ciudad más grande de Ucrania. Otras 28 personas, incluido un bebé de 11 meses, resultaron heridas, añadió, según informó Reuters. No ha habido confirmación externa de estas afirmaciones. Según los informes, una estructura residencial quedó completamente arrasada durante el ataque con misiles, lo que llevó a los rescatistas a buscar sobrevivientes entre los escombros. Los ataques se produjeron después de que funcionarios ucranianos dijeran que misiles rusos habían matado a decenas de personas durante el funeral de un soldado caído en la aldea de Eroza, en el noreste de Ucrania, el jueves. El gobernador regional dijo el viernes que el número de víctimas del ataque con misiles rusos del jueves contra la ciudad ucraniana de Eroza había aumentado a 52. El jueves, mientras los residentes de la comunidad se reunían para honrar a un soldado ucraniano asesinado, un misil alcanzó una cafetería y una tienda de comestibles cercanas. Almacenar. 52 personas perdieron la vida a causa del ataque con misiles. El gobernador de la región de Kharkiv, Olesinehubov, había informado anteriormente a la televisión ucraniana que una persona había muerto mientras recibía atención médica. Por otra parte, el ministro del Interior, Yorklimenko, informó que el ataque con misiles en la ciudad ucraniana de Eroza afectó a miembros de todos los hogares allí. Un niño de 10 años y su abuela murieron en nuevos bombardeos rusos a primera hora del viernes en la ciudad de Kharkiv, mientras que las instalaciones portuarias y de cereales en la zona sur de Udese resultaron dañadas, según funcionarios ucranianos. Según se informa, el presidente del parlamento ruso declaró el viernes que los legisladores están considerando rescindir la aprobación por parte del país de una prohibición mundial de los ensayos nucleares. La candidatura de Rusia para la reelección al máximo comité de derechos humanos de las Naciones Unidas la próxima semana se considera una prueba de fuego de los esfuerzos occidentales por aislar a Moscú por su invasión de Ucrania, según Reuters. En una votación secreta celebrada el martes, 18 meses después de su desalojo en una iniciativa liderada por Estados Unidos, algunos diplomáticos supuestamente afirmaron que Rusia tenía buenas posibilidades de ser elegida nuevamente para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ministro de Defensa de Suecia, PL Janssen, anunció el viernes que su país enviará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 2.200 millones de coronas suecas, 199 millones de dólares, compuesto principalmente por municiones y piezas de repuesto para armas suministradas anteriormente. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el viernes que expulsó a dos miembros del personal de la embajada rusa en respuesta a la expulsión por parte de Rusia de dos diplomáticos estadounidenses de la embajada de Estados Unidos en Moscú. Ante el creciente escepticismo sobre la influencia de Moscú en la nación después de la invasión de Ucrania, Kazajstán ha tomado medidas para aumentar el uso del idioma kazajo en sus medios. La antigua República Soviética de Asia Central tiene una población de alrededor de 20 millones de personas y reconoce oficialmente el idioma ruso como idioma oficial. El proyecto de ley sobre los medios de comunicación prevé un aumento de la proporción de la lengua estatal en la televisión y la radio del 50% al 70%, dijo a los periodistas en Astana la ministra de Cultura, Aida Balayeva. Según Reuters, el vicepresidente Joe Biden declaró el viernes que está dispuesto a reunirse con el presidente chino Xi Jinping en San Francisco el próximo mes. Sin embargo, hasta el momento no se han finalizado planes. Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos ha proporcionado más de 40 mil millones de dólares para proporcionar a Kiev decenas de tanques, miles de misiles y millones de municiones. Mientras tanto, Beijing ha mantenido fuertes conexiones comerciales y diplomáticas con Rusia desde la invasión, acusando a Estados Unidos y otras potencias occidentales de intentar prolongar el conflicto armando y apoyando a Ucrania. Según Reuters, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha incluido a 42 empresas chinas en una lista federal de restricciones a las exportaciones por brindar asistencia a la base industrial militar y de defensa de Moscú. La lista de artículos sujetos a controles de exportación ahora incluye siete organizaciones adicionales de Finlandia, Alemania, India, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Los rusos utilizan la microelectrónica en misiles y drones con sistemas de guía de precisión que se han utilizado contra objetivos civiles en Ucrania, según un comunicado emitido por el Departamento de Comercio. El subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew Axelred, dijo, Las incorporaciones de hoy a la lista de entidades brindan un mensaje claro. Si suministran al sector de defensa ruso tecnología de origen estadounidense, lo descubriremos y tomaremos medidas. Interfax citó al ministro de Agricultura, Dmitry Patrushev, afirmando que Rusia comenzará a exportar cereales a los países africanos dentro de un mes a seis semanas. Todavía estamos ultimando todos los trámites. Según Interfax, Patrushev predijo que la represión comenzaría dentro de un mes o mes y medio. En julio, a pesar de las sanciones occidentales que, según Putin, hacían más difícil para Moscú exportar sus alimentos y fertilizantes, aseguró a los líderes africanos que les regalaría decenas de miles de toneladas de cereales. En aquel momento, el presidente ruso hablaba en una conferencia entre Rusia y África. En los próximos tres o cuatro meses podremos suministrar a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, la República Centroafricana y Eritrea entre 25.000 y 50.000 toneladas métricas de grano gratis. Antonio Guetares, el jefe de las Naciones Unidas, se ha referido al grano prometido como un puñado de donaciones. Evika Silia, la nueva primera ministra de Letonia, llegó a la cumbre de la UE en Granada el viernes por la mañana e inmediatamente declaró su intención de dar prioridad a la ayuda a Ucrania. Para Letonia, nuestro tema principal y nuestra principal prioridad seguirá siendo Ucrania, dijo a la prensa. Hay otras preocupaciones que son vitales para nuestra sociedad, como las altas tasas de inflación y la migración ilegal, pero sentimos que debemos ayudar a Ucrania financiera, militar y políticamente, añadió.